Hola chicos, chicas, ¿qué tal? Bueno, otro día más aquí en la nueva sede, Michigan, un frío que pela, no les quiero ni contar, ha caído lluvia-nieve, no he podido grabarlo, pero les prometo que en cuanto neve otra vez, les grabo un vídeo de cómo está nevando. Bueno, hoy este vídeo, como lo ven, se llama el tag mis perfectas imperfecciones, vengo viendo que hay muchas compañeras de YouTube que lo están haciendo y me pareció muy interesante. El tag consiste en dos partes, la primera decir tres partes que te gustan de tu cuerpo y la segunda decir tres partes que no te gustan. La verdad es un tag interesante porque aprendes como a conocerte, ¿no? y aprendes lo que realmente no te gusta cuando te pones a pensar, bueno, que no me gusta, la verdad que es interesante. Y lo más interesante de todo es que nos piden que salgamos tal cual, entonces, bueno. Yo voy a decir la primera. La primera es que cuando yo tuve a mis bebés, quedé con un poquito de estrías y esas son cosas que no me gustan. Otra cosa que no me gustan son las ojeras, ya las ven, tengo unas bolsas aquí, unas ojeras aquí todas moradas y no me gustan, siempre me las tapo. Y otra cosa que no me gustan son los pequeños gorditos que salen al lado del pantalón. Aunque no es que esté muy gorda, pero pues no me gustan mucho. Bueno, la segunda parte que consiste en decir las tres partes que sí te gustan, me gustan mis ojos, pues porque son verdes, tengo las pestañas grandes y puedo jugar mucho con ellos. Me gustan mis piernas porque son anchas y moldeadas, casi no tengo celulitis y la verdad que están bastante bien. La verdad que hay muchísimas cosas que me gustan y bueno, no sé, me encanta. Y bueno, chicas, espero que les parezca igual de interesante y que todas tomen mal la iniciativa de hacerlo, a ver si nos conocemos un poquito más. Les dejo un beso. Adiós.